Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de productos terminados si queréis ver lo que tenemos en este bolsón y en otro que no os enseño porque ya no cabría vamos a ello este desmaquillante de ojos waterproof y en él tiene 150 mililitros y oye, era de estos que son en bifásico y me ha encantado, que queréis que os diga, me ha gustado muy, muy, mucho acabo de ponerme a grabar y se me está acabando la batería disculpad que voy a conectar el cable de la batería y seguimos hablando continuamos Inel lo compró mi hija en Andorra, me ha gustado muchísimo tiene 150 mililitros y me desmaquillaba perfecto luego los tampones de Carrefour de mi hija llevan 32 y son los normales 32 unidades y los normales pues de esto poco puedo deciros unos tampones normales y corrientes por aquí sale Seriprox es un champú de farmacia es anticaspa esperad un momento que me pongo las gafas y os digo mejor tiene 100 mililitros no sé si lo veis es para la caspa es el tratamiento de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo va muy bien es un poquito caro pero va bien si se tiene caspa o lo que sea durante la temporada pues va muy bien toallitas odor estas las gata gata no las gasta mi nieta no sé son las sensitive toallitas sin perfume llevan esperad que mire cuantas llevan 54 toallitas lleva pero que os puedo decir de esas toallitas Dodot es una marca buena eso si que os puedo decir que es una marca buena y se notan muy suavecitas pero pronto se le acaba el líquido o sea se seca muy pronto para mi eso es un fallo se seca muy pronto bueno aquí esto es que tengo que volver a ponerme las gafas no me las podré sacar esto es Barwa Siarkowa vale el nombre se las trae Barwa Siarkowa es de 50 mililitros y creo que es una no creo no es una cremecita para las personas con pieles and naked es de mi hija la ha gastado no le ha gustado mucho este uy colgate colgate max white lo veis este la marca colgate es un buen dentrífico y me gusta si que es verdad que lo de blanquear pues blanquea de aquella manera tampoco nos pensamos que esto blanquea a lo loco pero no está mal deja fresquita la boca que es lo que más importa y tiene 75 mililitros esto yo lo recomendaría porque son muy buenos estos de colgate y son buenos estas toallitas me las dio mi hija son faciales se llaman Emma llevaban 25 toallitas estaban muy impregnadas hacían un olor muy bueno o sea me gustaba mucho supongo que la marca es esta que pone aquí Emma no sé donde las compró porque no lo sé no he sabido distinguir donde las pudo comprar mi hija pero eran unas toallitas que si las podéis encontrar yo las recomiendo muy mucho son muy buenas y me gustaron mucho y el aroma era un aroma buenísimo oh que piel buenas noches de 30 mililitros el envase del vidrio no está solamente no sé que hice con el envase como que a veces los los reutilizo pues a lo mejor guardé en la caja ahora no me acuerdo bien y ya está bueno es un micro peeling regenerador de noche de deli plus y me va muy bien me gusta mucho tengo otro en reposición y yo esto lo recomiendo en lo que piel lo recomiendo no lo gastaba todas las noches eso sí que es verdad una vez o dos a la semana ya es suficiente y siempre de noche yo siempre de noche y con mucho factor de protección al día siguiente a ver diadermil leche limpiadora esta tenía tenía añitos porque el envase ahora no es así es de 200 mililitros es una leche limpiadora suave con activador dermolípido y vamos para quitar el maquillaje a mi me gustaba como primera opción la primera capita de maquillaje de perdóname porque no sé qué me pasa de maquillaje me gustaba muy mucho le he acabado y creo que tengo alguno en reposición más modernos porque esto será de de la pico este jabón de bell que es de la marca consume yo creo que sí consume es de romero purificante y era un champú sin siliconas era de 400 mililitros y iba muy bien mi hija me dejó gastar un poquito nada más un poco que le sobró para que lo probara y sí que es verdad que es muy bueno deja un aroma muy bueno y fijaos puse agua para para gastarlo bien bien para que no quedara ni una gota y lo recomiendo mucho es buena buena opción de champú los de Iverroche este le ha gustado mi hija pero yo también tengo uno es de clementina y especies canela más que nada de 400 mililitros y es de Iverroche a ver los de Iverroche lo que tienen es que son huelen muy bien pero no perduran el olor el aroma no perdura en la piel no os penséis que va a perdurar pero bueno oye yo cada vez pienso que los champús y todo perduran menos los olores no sé a lo mejor es manía mía decídmelo no sé a lo mejor es que me hago como se suele decir vieja y mira pero no le noto que perdure tanto como antes no sé no me perduran los aromas pero bueno está muy bien y es recomendable a mi Iverroche lo que son champús de cabeza no pero los gels no están mal perdonadme que está un poquito guarindonga la botella no es mía es de mi hija pero se ha puesto con el polvo porque tenía que grabar los puntos terminados días y días es Mimosin Musel a quien no le guste el jabón de ducha o baño Musel no le va a gustar este aroma pero yo lo recomiendo mucho porque a mi Mimosin es una buena marca hay otros aromas pero este de Musel a mi me gusta mucho el gel Musel y creo que es una buena opción y deja la ropa con un buen aroma y suave suave es de 80 lavados a mi siempre me duran menos no sé si es que me paso yo con la cantidad pero es que a mi me gusta que la ropa huela y bueno un suavizante sigamos Juts for Men esto es un aceite de 100 mililitros que yo creo que es para las estrías es para las estrías si te has engordado y te has adelgazado de golpe lo que sea pues va muy bien vale no lo he gastado yo y no puedo deciros mucho los aceites yo no soy mucho de aceites es un aceite que me encanta mucho el aroma y la textura que sea en seco este no sé bien bien si es en seco pero bueno para las estrías y eso pues yo creo que están bien uy esto es mío hice yo aquí una recompilación y se me ha caído todo a la que de verdad bueno ya os lo digo esta colonieta hay colonieta lo digo yo pero es colonia es que yo estas colonias les digo colonietas My Green Summers mi verano verde es de 100 mililitros y es del Yves Rocher bueno mira no sé ni una gota es que es de mi hija yo la tengo aún por estrenar la voy a estrenar pronto no en verano porque no no la he estrenado aún pero la estrenaré cuando va la colonia cuando te venga de gusto porque te duchas lo que sea te echas la colonia ese invierno o verano y bueno olía bien cuando se la ponía pero me ha dicho mi hija que no dura nada a ver si en mi piel me dura más mmm de Revuel Slim & Detox es un serum concentrado para la celulitis termo este supongo que sí Hop Therapy este es de calor Julín si ha utilizado esto mi hija de unido de 200 mililitros yo no sé si os puedo enseñar el mío porque no se han de lo dejado esto es para la celulitis bueno no sé cómo le ha ido a ella ella no tiene celulitis pero bueno a ver no sé cómo le ha ido os he dicho que es de 200 mililitros bueno 200 mililitros pero yo esto para mí ha sido un gran un gran descubrimiento yo no creo en las cremas anticelulíticas ni caras ni baratas ni ningún tipo no creo pero sí que he de deciros que mi hija a la mayor me dejó probar la de 100 efecto frío porque tenía las piernas muy cansadas de esto yo tengo celulitis no he notado nada a ver yo no creo en esto pero sí que he de deciros que va muy bien para refrescar la de 100 de cool o sea la de cool la de que tienes frío va muy bien o sea que voy a probar cualquier otra de efecto calor en invierno pero ya os digo porque yo soy muy sincera no las pruebo porque yo me las ponía por todo el cuerpo o sea nada de piernas culo ni nada ni nada piernas sí porque me dolían y las tenía cuando caminabas así que las tienes como recalentadas pero me las ponía por todo el cuerpo para darme frescor y me iban muy bien o sea que yo no os engaño por celulíticas no las compro pero sí que la voy a comprar esta u otra similar por calor y la de 100 supongo que compraré la de 100 de calor porque como la de frío me dio tan bien a mí es que me ha ido muy bien y me la ponía por todo el cuerpo por aquí por la espalda por todos sitios vamos me gustaba un montón y aún es ahora que sigo probándola y poniéndola esto es mío Revuel era un contorno de ojos de 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 oh Dios mío de 25 mililitros es decir era más grande de lo normal que siempre normalmente son de 15 mililitros era tipo gel a mí me gustaba mucho porque en el verano no me gusta que se me ¿cómo os diría? que se me no se me absorbe bien ni las cremas si son muy muy intuosas ni los gels de contornos de ojo de ojos y este me ha ido este verano muy bien lo podías poner en la neverita fresquito te descongestionaba muy bien creo que me costó este ácido y la y alurón vamos que por un euro que me costó muy recomendados a ver sigamos para bingo salvaslips normal en bolsitas vale más tres unidades gratis esto me lo dio mi hija como un pequeño salvaslips vamos esto para las chicas jóvenes va muy bien yo creo que cuando somos más mayores como podemos tener más pues no sé pérdidas de orina reír pero lo que sea pues unos que sean un poco más cubrientes yo pienso hablo por mí no hablo por todo el mundo pero por mí sí yo no tengo trafujos ni nada y pienso que con 50 años más vale ir un poquito más protegido por cualquier cosa que no me ha pasado pero por si acaso y estas las encuentro muy buen muy buena opción para chicas más jóvenes el contorno este es mío también lo he gastado es el de y estoy gastando que voy a gastar otro de estos tengo dos es el de sofora japónica contorno para ojos normales 20 mililitros es bio y es de natura sibérica natura botánica bio este lo compré no sé si os acordáis en los compras que hice en el en essence en essence no ahora me acuerdo el nombre de la tienda o que estaban en cerrando la liquidación y tenían la marca essence esta de natura sibérica o natura bio la de catriz catriz y hice unas cuantas completas y este si lo encuentro que creo que está en primor es muy recomendado también es tipo gel es muy fresquito bueno este gel gel no es pero es una cremita que no es una crema untuosa la que ya como hay unos que son con una crema que te pones te pones no entra esta es una cremita que se absorbe enseguida y me gusta mucho o sea que si lo voy a voy a primor lo voy a volver a comprar esta no sé la de picnic la de mercadona esta es de 75 mililitros a ver estoy gastando la crema como crema de manos el aroma decían que era como la de no sé que se el clon de algo no sé a mí me gustaba mucho el aroma pero me pasó algo con esta colonia que no me ha pasado con ninguna colonia con ninguna yo la estreno la llevaba por aquí os lo digo y en casa nada más somos yo mi hija y mis nenes y mi marido pero bueno yo no sé y es que fueron un día o dos o sea que tampoco podía nadie haberme la gastado porque fueron un día o dos os comento que la tenía por aquí o sea por aquí y me la voy a poner al cabo de dos o tres días no más ya os digo no más yo creo que fue el fin de semana y estaba por aquí no me quedaba ni un dedo se evaporó se evaporó la colonia no sé qué pasó yo creo que al estrenarla porque es que la había acabado de estrenar al ponérmela dos o tres días y después de dejarla casi todo lo que tiene esta colonia es alcohol y el alcohol se evapora entró aire se me evaporó la colonia eso yo os lo digo me gustaba mucho mucho no mucho pero me pasó eso esta la escape oye me la escape me vuelve loca me gusta muchísimo yo creo que es una de mis colonias que me define más es la de Calvin Klein la están descatalogando tengo entendido es de 100 mililitros pero es que a mí me apasiona es que a mí me apasiona chicas es que yo chicas y chicos me apasiona es que no es una colonia no, no queda nada no es una colonia que pero es que no es que es buenísima no es una colonia que pasa inadvertida porque es a mucha gente le parecerá cargante a mí me apasiona en verano no me la pondría porque ahora ya es un tufillo que vamos pantanillas hasta las moscas pero en invierno o en otoño esto es para mí una delicia no para cada día pero si sales o vas a algún sitio y en invierno cuando son las fiestas o que a mí se me ocurre porque a veces yo digo ahora mismo estoy poniéndome para cada día la eau de couture porque hace mucho tiempo que la tengo y no quiero que se me haga que se me estropee entonces digo pues más vale que en vez de tenerla ahí guardada pues me la gasto yo en mi cuerpo serrano chicas y chicos ¿qué queréis que os diga? y así es lo que estoy haciendo gastarla en mi cuerpo y me pongo la eau de couture esta que es cara pero yo la estoy gastando ahora todo me viene de gusto no voy a dejar que se me haga se me pense así como digo en catalán se dice pensil que en castellano es como lo dijo mi padre bueno que se me estropee no, no las plantas cuando se hacen mal se estropean se mustian pensil es mustiarse pues no quiero que se me mustie a mí la colonia Dios y esta muy recomendada a quien le guste el aroma fuerte le guste no pasar inadvertida a mí es que me encanta yo hasta para dormir me la pondría imaginaos esto lo guardé yo que es una chorrada pero bueno lo guardé ¿qué queréis que os diga? es que esto me lo dieron no me acuerdo en el tinte que era ay 20 gramos no sé el tinte que vosotros a lo mejor es queratina de sí de Johanna las tintes de Johanna es queratina esto te dura para dos o tres veces cuando tenía el pelo corto ay corto al revés largo dos veces pero ahora me duraría más porque yo me pongo yo me pongo hasta aquí en la real bueno en la real no pero aquí yo me pongo oye tú y no se me engrasa no y no se me engrasa va bien y me gusta mucho tú tendría que ponerlo en todos los de estos porque va muy bien vale esto me lo compré yo de la corte ay digáis que rata pero es que oye quedaba un montón sí sí rata ni que que rata ni rata ni rata oye como la amiga que mira que mira que mira que mira que mira pues que rata ni rata ni ratón es que había aquí una de cantidad creo que sí 125 mililitros era la pasta dental de negra de Charcobal del del Primark y que queréis que os diga no iba mal pero del blanco nada además ahora me da un poco de manía porque como han dicho he visto una chica una youtuber que dice que que hay un producto que os lo digo que es el primer este negro también de Charcobal de este y el de melón creo que es son primers para después o antes del maquillaje que tienen una bacteria oye esto te da un poco te hace que pensar pero bueno todo puede pasar en cualquier marca o sea a veces hay marcas muy buenas que también le han pasado cosas pero ahora mira cosas de color negro como que ya no me apetecerían mucho no sé manías pero pero que quieres hacer 8 gramos la fruocaryl esta es muy buena eh se la dieron a mi hija para como muestra dental y es muy buena este Betty Bo Lil Balm Raspberry Raspberry no sé si es frambuesa o es madusha yo que sé ya escucha bueno no os lo abro es un potecito que es muy mono es del H&M y que tenía de cantidad a que no lo pone pues no sé a ver a ver pues no lo pone chicas no lo sé ver chicas y chicos chicas y chicos no lo sé ver pero había bastante cantidad y bueno yo también tengo por estrenar y esta era de mi hija y bueno se lo he acabado y bueno no está mal un bálsamo ya está aquí este esta muestrecita que me dieron que es esta veis esta muestrecita lo que le he guardado el de esto esta muestrecita que es esperad es una es un gel es un gel hidratante anticontaminación no sé cuánto tiene esto que me dieron a mí este no sé cuánto tiene no le veo los mililitros que tiene pero bueno poquito no le veo ahora los mililitros porque están tapados no no se ven los que estén tapados los que no los así un mililitro un mililitro pero he de deciros que me gustó me gustó realmente las cosas de Clinique me gustan bastante como marca perdonadme como marca así más buenecita a mí me gustan bastante esta marca esta de L'Oreal nuevo Men Expert 1,5 mililitros bueno ni fu ni fa ni le ha gustado ni no le ha gustado eh la ha probado y no le ha gustado a mi marido y bueno que queréis que os diga es de L'Oreal ni fu ni fa esta Aqua Surf recupera el aspecto saludable de la piel este no sé cuánto llevaba de cantidad era de extracto de semilla de uva 1,5 mililitros también se puso a él le gusta probarlo todo eso que es pequeño le gusta probar la crema a ver cómo porque mi marido no es que le gusta mucho y no más y la probó y yo también la probé también os voy a decir la probé pero aunque dicen que sale la barba pero yo yo también yo lo pruebo todo porque yo soy así tampoco no me acabo de gustar pero claro no es específica para la piel de la mujer o sea que se nota muchísimo y esta es Aqua Surf recupera el aspecto saludable de la piel esta es una muestra gratuita 3 mililitros y es de farmacia súper recomendable es cara pero es muy recomendable para las mujeres para los hombres para los niños a mí me gustó muchísimo esta mascarilla de 100 pure purificante son las que van dos se llama Ultimune que es de Shiseido es un concentrado energizante es un serum y tenía 1,5 mililitros y me fue muy bien este sí que me gustó mucho de Shiseido luego este de Bez Rocher el hidratante Dermo Paisal de un mililitro bueno los de Bez Rocher no están mal las cremas no están mal pero tampoco son la palacea voy a ir un poquito más depresita para porque tengo muy poca muy poco espacio y quiero ir un poquito más depresita además es muy tarde ¿vale? del Carrefour 32 unidades de tampones la super los gasta mi hija y le va muy bien yo este champú de color creme de 300 mililitros es para cabellos ceñidos antes lo daban con promoción del tinte color creme y color creme perdón y me gusta bastante aunque no he visto más la promoción el champú seco del Mercadora tiene 100 no que tiene 200 mililitros bueno no está mal cumple su función pero como lavarse el pelo nada perdonadme después después esta cremecita de 1,5 mililitros de gold es una muestrecita que una suscriptora dijo si me compraba esta crema no mi vida no me la puedo comprar porque es muy cara pero si voy al centro comercial arenas que está aquí en Barcelona y me dan alguna muestrecita pues la pruebo y no está nada mal me gusta bastante esta crema Lacer Junior de 75 mililitros sabor fresa la gasta mi niño Leza ¿es buena? si le gusta está muy bien estos cepillos de dientes de Primark me costaron 1,45 son de la patilla canina y me gustan bastante para los niños pequeños están muy bien esto es un aceite de Iberroche que lo ha gastado mi hija no pone la etiqueta ni nada pero sé que es aceite y sé que bueno los aceites estos a ella le gustan mucho este Carrot Body Feels es un anticelulítico que se compró mi hija y yo tengo uno aún es de 200 mililitros sí es de Italia y bueno ya sabéis que yo en esto no creo mucho pero bueno tanto si es bueno como si no no vamos a poder ir a buscarlo la verdad de momento no esta crema de manos de Iberroche de cacao y naranja de 75 mililitros como todas las de Iberroche me gusta muchísimo fue una adición limitada pero era muy buena estas que nos regalaron en la revista Telva bueno o en otra revista no me acuerdo bien bien la revista nos dieron un vale para ir a buscarlas en el corte inglés en corte inglés perdón son de retinol cerámide en cápsulas van muy bien creo que eran de 3 la muestrecita y me gustó mucho no muchísimo este de Natura es Tonica Bio es un serum facial tenía 30 mililitros y me ha ido muy bien me ha gustado es ligero se absorbe bien y lo recomiendo muy mucho esta cremita de Garnier de Uva tiene 50 mililitros pues que queréis que os diga no la gastaba ni a tiros y es muy untuosa y tenía muchas ganas ya de gastarla a ver no está mal pero no es de las que más me gustan luego este de Revuel un gel limpiador de rostro tiene 150 mililitros y es un con ácido ácido salicílico con lo cual es para las pieles que tengan acné yo creo que está muy bien porque la marca Revuel yo he gastado muchas cosas no estas porque yo no tengo acné y no tengo la edad para esto pero me gusta bastante y es bastante baratita esto esto es de que tiene a color de esbarco de algún tinte de mi hija o mío de 12 mililitros también esto está muy bien pero ya ves de Iberroche este Sensitive Vegetal que es un contorno de ojos de 15 mililitros bastante bien ¿eh? ¿qué queréis que os diga? este me gustó mucho no es un gel es en cremita pero es una cremita que se absorbe muy bien y me gusta bastante me gustó bastante otro serum este lo gasto uff, perdón lo gastó mi hija este serum y bueno es el mismo va lo mismo está muy bien esto es súper recomendado es de 150 mililitros es de citronela y para el verano a la hora de ir a dormir y así chaf, 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 chaf va muy bien para los mosquitos esta colonia de perfume agua de perfume Evidence de Iberroche yo creo que esta es una de sus clásicas para mí es un aroma muy empolvado no me disgusta pero tampoco es un aroma que me gusta mucho y no le noto que dure mucho pero bueno no está mal esta mandarina y sed y algo de cedro es de 400 mililitros es de Iberroche y bueno que os voy a contar de Iberroche los geles están bastante bien no puedo deciros ni más ni menos están bastante bien el flor de tiare y lan 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 y lan lan y lan este es de 200 mililitros me compré los tres envases de diferentes aromas en una cajita bueno en un pack y este me gustó muchísimo y no lo había probado nunca y que os voy a contar del Herbal Essence el champú con extractos de jengibre canela y banana me su libella este me encanta este me encanta es de 400 mililitros y me gusta mucho el Kenfor bueno perdonad porque está rayadote lo utilicé un día con un boli que no encontraba mire hice un montón de rayaduras no sé dónde está lo de dentro es de 100 mililitros y es el Kenfor protección de encías integral es un antiséptico bucal de que se ponen las gotitas en el agua y es de toda la vida y me gusta muchísimo que queréis que os diga el tinte este de mi hija el Sios es el 592 rojo intenso si lo veis esta marca se compró dos botes los ha gastado está muy bien se compró dos porque tiene el pelo muy largo y lo necesitaba esto un bad gel es una muestrecita de un hotel que yo cuando me voy de vacaciones pues me las llevo era de 30 mililitros y está muy bien es que yo encuentro que están muy bien estos geles que dan en los hoteles para llevarlos luego de vacaciones perfecta orbi agua oxigenada no sé dónde compré esta agua oxigenada pero yo la utilizo mucho a veces para enjuagar la boca y otras veces para lavarme las orejas unas gotitas o lo que sea con un spray chuf chuf y va muy bien para disolver bastante la acera y bueno esto también quería enseñaros es pequeñito es 11 beneficios de Salon Heats me lo dieron en una revista tenía 9 mililitros 9 mililitros está muy bien y bueno lo he gastado no me lo compraré porque teniendo el pelo así corto tengo muchas cosas y ahora de momento no me lo cortaré pero sí que cuando lo he gastado ha sido bastante bueno me ha ido muy bien y ahora pues quería enseñaros 4 productos de maquillaje la Maxi Volumen de Deli Plus la Maxi Volumen de Deli Plus está muy bien me gusta mucho primero no me gustaba ¿qué queréis que os diga? que no me gustaba no sé qué pasaba que no me gustaba pero ahora sí que bueno me pongo la mía y si quiero hacerme unas pestañas muy dramáticas pues la me la pongo por encima de la de Marc Jacobs y esta ¿cuánto tiene? pues no sabría deciros cuánto tiene es que no lo veo bueno no sé la cantidad que tiene pero bueno ya lo sabréis más vosotros que yo así 8,5 mililitros lo pone aquí en negra 8,5 mililitros en la negra me gusta bastante el gupillo lo encuentro bastante no sé está bastante bien pero yo os digo que no me gustaba al principio y ahora no me desagrada para ponerme un poco hoy mismo el look que llevo si podéis verlo es con esta con Marc Jacobs de primera capa y la segunda capa con esta y bueno creo que está muy bien esta The Essence Light Princess esta la he gastado mi hija yo no la he gastado y no sé qué deciros yo creo que bien estas The Essence están bastante bien por el precio que tienen este perdonadme oh Dios mío que ha pasado con esto esto ya no sé qué le ha pasado perdonadme no sé qué le ha pasado se ha quedado uff que es que era un gloss se ha quedado bien de pelos es el 5 tenía 5 mililitros era de Margaret Astor es Shine Deluxe Pearls es muy viejo pero hasta hasta hace poco lo he estado gastando y se me rompió y le puse este tapón así o sea muy recomendado lo que pasa que es hace mucho tiempo y no sé si lo tendrán pero me gustaba mucho y luego este maquillaje 2 en 1 natural que se dice Kenia Vergara que me lo dio mi hija no sé dónde era uff fijaos cómo está me he ensuciado todo bien gastadito pues como estaba un poquito así yo cuando estaba así que quedan muy poquito los trituro y los hago como en polvitos como era natural yo lo utilizaba más por polvo que no pasa como maquillaje y no estaba mal pero no sé no sé qué marca es la Kenia Vergara no lo sé perdonadme pero no estaba mal no ponen ni nada y estos han sido mis cuatro productitos de maquillaje bueno si os ha gustado el vídeo deditos arriba perdonad que he ido más deprisa ahora la última parte del vídeo pero es que si no no podía grabarlos muy tarde y tengo que cerrar ya la paradita si os ha gustado el vídeo ya os he dicho deditos arriba si me compartís me haréis un favor y sobre todo sobre todo gracias por verme chao chau 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 Gracias.